¡Uuuu! ¡Hola a todos los chicos de Keraf! Y esta vez estamos... ¡En un nuevo vídeo! Y el día de hoy os traigo un nuevo vídeo del episodio de TikToks, tigres, de Minecraft... Ya sabéis, antes de nada... Eh... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Alguien me está apuntando con un láser! ¿Pero quién es? ¡Míralo qué pintrafilla! ¡Sí es Willyrex! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Ya se fue, chicos! ¡Dejó de trolearme! Te tengo vigilado, ¿eh? Te tengo vigilado. ¡A ver si me deja ya grabar el pinche vídeo! Dicho esto, quedan dos días para el sorteo de la cuenta de Minecraft Premium. El único requisito es suscribirse y comentar ¡Así que suscríbete! Os voy a enseñar una cosa curiosa y es que por ahí, en ese sillón que tengo siempre coloco toda la ropa sucia o la ropa que es para lavar. Pero cuando voy a grabar para que no parezca la habitación desordenada la pongo aquí. ¡Sí, lo sé! ¡Hay un reabril niño! ¡Vamos con el primer TikTok! Por aquí podemos ver el primer TikTok, chicos. Y este hombre está haciendo un mecanismo de reston que además me resulta bastante familiar. ¡Uy, observadores! ¡Uy, observadores! Con lo que me gustan a mí los observadores. ¿Qué va a hacer este hombre? No sé por qué, pero creo que va a ser algo de... Ah, pues iba a decir vagonetas. Pues no. ¡Es algo de luces! ¿Vamos a ver el efecto que hace? No me lo creo. ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Quiero hacer eso! ¡Quiero hacer eso ya! Aquí nos encontramos en Minecraft otro día más y los materiales que necesitaremos serán repetidores. Por acá, ahí está un poco de reston y después lámpara de reston. ¡Ay, ya todo de reston! Repetidor de reston, reston, lámpara de reston. ¡Todo el gran de reston! El amor de ella de reston. ¡Y ahí, por la calle, por demasiado, un perro de reston! ¡Es todo de reston! ¡Hasta mi verguita es de reston! Comenzaremos la construcción de este TikTok. Espero acordarme de todos los pasos y el hombre hacía esto en todas las direcciones y... sí, me lo estoy inventando, la verdad. No sé cómo hacía esto. La construcción empezaría tal que así y poco a poco tenemos que ir completando este circuito poniendo todos los repetidores en el mismo sentido. No es nada fácil, aunque lo parezca, porque yo soy un poco retrasadito mental y me cuesta un poco hacer las cosas. Y ahora tenemos que juntar todos los repetidores. Ahí está, con el circuito de reston. Y esto mola muchísimo, porque yo me estoy imaginando hacer esto a niveles... ¡Desolvidados! Un mundo entero de Minecraft haciendo circulitos de luces. Eso en verdad marearía. Podríamos hipnotizar a alguien. ¿Podríamos hipnotizar a Vegetta? Y decirle que me hiciera en cámara. Y van el pensador. ¡El pensador! Lo que hay que hacer es poner todos los repetidores a un tic y posteriormente colocar los observadores mirando hacia arriba. Por aquí tenemos los observadores y vamos a ver si se colocan bien. No se colocan. Vale, hay que usar el sí para colocarlos. Así que hacemos tal que así por toda la superficie. Y por favor, espero que funcione. Creo que el hombre los colocaba así. Digo creo porque no estoy muy seguro. Así que vamos a ver si funciona. También os digo que el hombre lo hacía en Minecraft Bedrock y no en Minecraft Java. Pero bueno, tiene que funcionar igualmente. Prolongamos por aquí el mecanismo de redstone. Seleccionamos una palanca. ¡Y llega el momento de la verdad! ¡Tengo miedo! Vamos a darle, qué miedo. Voy a ponerlo de noche porque esto ya sabéis que hay que ponerlo de noche. Así que ahí está. Le damos caña y yo creo que no va a funcionar. ¡Tres, dos, uno y...! ¡Qué triste, colega! He encontrado el fallo y el fallo principalmente estaba en que había repetidores mal colocados. Ahora ya está todo perfecto. Le vamos a dar caña. Y chicos, ahora sí que funciona. Eran dos repetidores que estaban mal colocados en cuanto a la dirección. Bueno, realmente el tío también le ponía por aquí unas cuantas maderas para decorarlo más. Pero mirad qué bonito se ve. Si este vídeo llega a muchos likes, ¡Pero muchos, muchísimo, muchísimos! Voy a poner un mundo de Minecraft entero con este tipo de lámparas. Es decir, aquí otra justamente al lado. Aquí otra, aquí otra. Es decir, voy a llenar un mundo entero de Minecraft con esto. Y mirad qué bonito funciona. ¡Siguiente mis vlogs! Por aquí tenemos el siguiente TikTok, chicos. Y podemos ver cómo un hombre coloca a un zorro en una superficie de lana y el zorro va a saltar y se muere, tío. Va a saltar a por la gallina y justo le rompe el bloque. Será mala persona, mala persona es este hombre, mala personísima. Eso no se hace, hombre. Hay que ser buena gente. Sí, yo lo voy a complicar. Soy malvado. Por aquí nos encontramos. Vamos a seleccionar la lana, el zorrillo por aquí. Ahí está el zorrillo por aquí. Vamos a por la gallina. Y no hace falta ningún material más. Para que veáis qué sencillo es. Así que vamos a ello. Vamos a comenzar a construir la estructura hacia arriba. Y yo le voy a añadir una modificación. Lo voy a hacer aún más divertido. Vais a flipar. Ya sabéis que no me gusta hacer los TikToks tal cual los veo. Me gusta mejorarlos. Y os prometo que este lo voy a mejorar demasiado. Tengo una pedazo de idea súper loca. Pero súper loca. Por aquí tenemos ya creada la estructura y ahora borraremos el sobrante. Para que no moleste, lógicamente. Y ahora por este lado construiremos la estructura donde irá la gallina. Tal que por aquí. Una vez hecha esta estructura colocamos el zorro por este lado y por aquí la gallina. Pero yo lo voy a hacer distinto. Yo voy a hacer una cosa mucho más épica. Diréis, Iván, ¿qué vas a hacer? Tengo intriga. Más que intriga igual alguno tiene hasta miedo. Voy a colocar todo esto de slime. Y diréis, Iván, ¿para qué lo vas a colocar de slime? Pues la respuesta es muy sencilla. Lógicamente para que el zorro sobreviva. Entonces una vez que el zorro sobreviva y caiga por acá. Vamos a romper por aquí una muy larga estructura de hierba. Y no solo la hierba sino que también vamos a romper la bedrock. Sí, la rojo. Y si todo sale bien, justamente por acá vamos a colocar una valla. Y por aquí colocaremos la gallina. Comenzamos con el tiktok. Colocamos por aquí la gallina. Colocamos por este otro lado el zorro. Va a saltar y rompemos el bloque. Ojo al dato caen los slimes. Y chicos, vamos a ver lo que pasa. Cuando el zorro deje de rebotar, salta ahí. Se come la gallina y le rompo esto y pa'l vacío. ¡Vámonos! Se ha quedado perfecto y encima la gallina se ha salvado. Hemos creado un tiktok nuevo. Increíble, sigo increíble. Todo el mundo suscribiéndose. Es que ya no hago tiktok virales. Y compruebo a ver si funcionan. Es que yo mismamente los compruebo y los mejoro. Increíble, chicos, increíble. Vamos a ir a por el siguiente tiktok. Y podemos ver un hombre que está haciendo una estructura un tanto extraña. Parece un altar. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos con los estandartes. A ver qué es lo que pretende este hombre. Coloca un pistón hacia debajo. Dos pistones hacia debajo, mejor dicho. Presiona uno. Y vale, para hundir el estandarte hacia debajo de la roca. Y después creo que va a colocar otro. ¿Y qué va a hundir? No mames, ¿para qué quiero hundir eso? ¿Qué sin sentido tiene eso? ¡Que es una espada! ¡Un aspes Excalibur! ¡Es una espada clavada a la piedra! ¡Cómo, hola! ¡Está guapísimo! ¡Está guapísimo! Quiero hacer eso. Oye, como decoración. Queda súper guapo. Y encima salen como partículas. Increíble. Y el tío, pues, hacía tal que así, ¿verdad? Hacía como una estructura que era como un altar súper bonito. Que bueno, esto en verdad lo podemos hacer como nosotros queramos. Porque lo principal es el tema de la espada. Yo lo voy a hacer así porque queda mucho más bonito. Y después lo que tendremos que hacer será seleccionar por aquí el estandarte. No, el estandarte, perdón. El soporte para armaduras. Madre del amor hermoso, se me ha ido la cabeza. Colocamos el soporte para armaduras y posteriormente tendremos que colocar los dos pistones. Los dos pistones, que serían pistones normales, colocaba uno por acá y otro por este otro lado. Y después, con la ayuda de un bloque de redstone, hacía que se accionaran y hundieran un poco el estandarte hacia debajo. Bueno, un poco más hacia debajo. Porque no se hunde. Vale, ya sé dónde está el error, chicos. Nos faltaba poner por aquí un bloque de piedra y ahora sí lo accionamos. Y perfecto, el estandarte se hunde y tenemos la primera tapa, ¿no? Sí, la primera tapa de mis narices. He dicho que esto hay que hacerlo bien. Vale, ya está, chicos. Ahora sí, ya lo tenemos hecho. Es que es el primer tiktok que hago con stand de armaduras. Ahora lo que tendremos que hacer será colocar otro pistón por acá junto con el palo ese de lente. Ahí está el palo de lente, que se llama vara de lente. Mejor que más lo calo que hagas tu lente. Lo colocamos por este lado y ahora tendremos que accionar este bloque con un pistón. Con un pistón, sí. Con un pistón. Con un bloque de redstone. Así que una vez hecho esto, tenemos la espada creada. Mirad qué bonito, chicos. Lógicamente esto podríamos mejorarlo con un pelín más de decoración poniendo por aquí esto tal que así. Simplemente por si en nuestro survival de Minecraft queremos darle ahí un toque más medieval y más bonito. Podemos hacerlo tal que así. Yo que sé, puede quedar más bonito, ¿no? Pero bueno, así no se puede sacar la espada. Así que lo ponemos un pelín más alto y así podría quedar guapísimo. Parece un pozo, pero bueno, tenemos la espada de Excalibur. Quien saque la espada tendrá el amor de ella. Vamos allá. Bueno, da igual. Voy a flotarme un poco el culito de la vara. Oh, sí. Qué delicioso. Música, maestro. Bailemos junto con la vara de lente. Oye, podría ser una barra de... De ya sabéis. Creando TikToks nuevos, chicos. Una barra de un bar para bailar. ¡Atención! Ojalá me pudiera agarrar y bailar de verdad. Vamos a ir a por el último TikTok y podemos ver un hombre atravesando 42.352 puertas. Cada una más bonita y más ingeniosa que la anterior. Y este TikTok ya lo habíamos hecho en un capítulo anterior de esta serie. Pero tengo otro mapa preparado mucho más guapo y más bonito que el anterior. El cual os vais a quedar con la boca abierta como me he quedado yo ahora. O sea, qué bonitas están las puertas. Esto es un ascensor. Es un ascensor. Fijaos qué pedazo de currada que es este TikTok, chicos. Es una auténtica locura. Tiene incluso un parkour incluido. Y son, pues, muchísimas puertas. Madre mía, que sí son puertas. Son muchísimas puertas preciosas. Y de verdad, chicos, que me ha encantado. Quiero replicarlo. Pero antes de nada, bailemos un poquitillo. ¡Que hace mucho que no bailo! ¡Música, maestro! ¡Una vueltecilla, una vueltecilla! ¡Ahí está! ¡Viva de venta! Y aquí tenemos el mapita con las 52.300 puertas. Podéis ver que la primera es súper sencilla. La segunda es un pelín más sofisticada. La tercera, pues, es normal. Bueno, sí, normal. Me acabo de tragar una rampa. ¡Pero y esta rampa! ¡Qué guapísima! Vale, yo como saludo aquí, pulsando este botón. ¡Ojo que sí! ¡Que se sale, que se sale, que se sale! ¡Es otro roleo! ¡Es otro roleo! ¡Te vuelvo a empujar otra vez hacia acá, tío! ¡Ja, ja! ¡Son roleos constantes! Pero bueno, yo salgo en creativo y ya está. ¡Seguimos, compañeros! Y bueno, esta puerta que era... ¿Vuelvo a caer? ¿Seré tonto? ¡Eh! No entiendo nada. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Continuamos con la siguiente puerta! Vale, está molado mucho, eh. Tengo que decirlo. ¡Siguiente puerta! Esta parece la típica puerta de un banco acorazada donde guardan todo el dinero. Bueno, esta sí que parece una puerta de un banco. Bueno, esta sí que parece. Todas estas puertas ya llegan a un punto en el que son extremadamente sofisticadas y de verdad que están guapísimas. Y me pongo aquí, ¿qué pasa ahora cuando se cierre? ¡Esta puerta tiene pinta de ser una auténtica locura! ¡La puerta de los Transformers! ¡Qué guapada! ¿Sabéis la currada que llevan este tipo de puertas? Vale, ¿esta puerta es una rampa o qué es esto? Eh, vale. Creo que no funciona, pero bueno. Yo me voy a llevar toda la armadura. ¡Aprovecha el bug! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente puerta! ¿Qué tiene esto? Bueno, trampillas normalitas. Esto creo que va a empujar el cristal. Ahí está hacia arriba. Vale, esta puerta aparece en muchísimos TikTok, chicos. La típica puerta de los... La han sacado de aquí, la han copiado. Siguiente puerta, vale. Hay lava. ¿Y qué van a hacer con la lava? Se va a quitar la lava. No, mamá. ¡Se va a quitar la lava! ¡Qué guapadísima de puerta! Vale, esta se parece mucho a una que había antes. Esta también se parece a otra que había antes. Una rana. ¡Una rana! ¡Una pinche rana! Estoy flipando, chicos. ¿Y qué pasa con esta rana? Vale, esto se abre los dientes. Sí, pasó por los dientes. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué locura de puertas! Vale, esta está hecha de arena. Supongo que la arena va a caer poco a poco. Bueno, poco a poco no. Cae rápidamente. Y esta última puerta, vale, básicamente la rompe. Y por aquí tenemos el amor de nadie. Aquí tenemos barcos. Así que, chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Dar un fuerte like, comentar, suscribiros. Y sabéis qué, que nos vemos en el próximo vídeo, porque mañana vais a ver mi vídeo. Tú lo sabes, yo lo sé y ella lo sabe. ¿Quién es ella? Nadie, porque no existe. Mi amiga imaginaria. ¡Hasta la próxima, compañeros! ¡Adiós!